¡Chocachou! ¿Qué pasó? Aquí vamos con el vlog de esta semana en Bungie, que viene un poquito cargado de info. Primero tenemos nuevo trailer, también tenemos info sobre las nuevas luces que os tendrán con la llegada de Reina Bruja, info sobre qué podremos conseguir de loot y demás si completas la campaña en dificultad leyenda, y también info sobre las armaduras eróticas. Así que déjate un google y compártelo y suscríbete para más. Pero primero de todo, estoy sorteando 50 pedazos de emblemas de Destiny. Se llama Faint Drift, vale para cualquier país y cualquier plataforma. Lo tendrás en mi Twitter, que lo estamos ahí sorteando, lo tendrás por la descripción y lo dejaré también en un comentario fijado. No obstante, haremos el sorteo en directo en mi canal de Twitch, así que sígame en Twitch. Y lo pondré también por Discord, en un anuncio. 50 pedazos de emblemas, y esto gracias a vosotros porque estáis ahí apoyando. Así que si queréis más sorteos, y no solo de emblemas, sino de cosas tochas, ya sea merchandising o DLCs, pues seguid apoyando ahí a tope. Así que vayamos al lío, ahora sí que sí, con el vlog de esta semana en Muji. Primero nos hablan sobre, sí, la Reina Bruja, el Vacío 3.0 que lo vimos ayer, donde te voy a hacer un resumen rapidísimo. Y habrá aspectos y fragmentos de Vacío 3.0, obviamente. Tenemos los Titanes, Amparo de Dalva, ahora se puede activar casi por completo al instante. El Escudo Sentinela aún permitirá a los Titanes aprovechar su Capitán América, y podrá lanzar escudos sin tener Super. Y los aspectos de Titan incluyen Demolición Controlada, Bastión y Baluarte Ofensivo. Los Cazadores seguirán siendo el Epítome del Sigilo. Disparo de Moebio, disparará una ráfaga de 3 flechas que pueden rastrear objetivos y arreglos volátiles cuando están atados. Eso sería para las 4 de abajo, actualmente, las 4 de arriba del aseciador hará que las anclas de vacío atraigan a los enemigos a la ubicación deseada desde la superficie y el impacto del objetivo. La Granada Humo, el Cuerpo a Cuerpo también hará más para debilitar a los oponentes, particularmente en Crisol, eliminará el HUD y también destruirá su vista. Y los aspectos de Cazador incluyen Emboscada del Trampero, Paso de Fuga y Verdugo Elegante para los Hechiceros. Suelta como un Hechicero, pica como una abeja porque el vacío 3.0 afina lo que hacen los Hechiceros. Las mejoras de Distorsión Nova y Bomba Nova permiten a los Hechiceros transportarse de manera eficiente. La Bomba Nova mejora el catarquismo y los aspectos de Hechiceros incluyen Acelerador del Caos, Alimenta del Vacío e Hijos de los Viejos Dioses. ¿Y qué hay para las Nuevas Luces? Es una buena pregunta. Las Nuevas Luces, es decir, los nuevos Guarianes, como los llamamos en la Comunidad de Destiny, podrán obtener sus primeros aspectos y fragmentos durante la campaña Nueva Luz. Durante una de las misiones, los Guarianes adquirirán una nueva misión llamada Aprende la Luz, que les enseña más sobre las habilidades de sus subclases. Se pueden desbloquear más aspectos y fragmentos visitando a Ikora Rey en la torre. Así que las Nuevas Luces conseguirán sus primeros fragmentos del vacío 3.0 durante su misión de Nueva Luz. Además, los nuevos Guarianes también han cambiado su experiencia de subclase inicial. Los nuevos Cazadores y Titanes no solo comenzarán con la subclase de vacío en lugar de Solar y Arco, sino que todas las clases ahora comenzarán con habilidades de su clase de vacío destinadas a ser más amigables y atractivas para los nuevos Guarianes. Si te creas un nuevo Cazador, empezarás con Super de Carca de Moebius, Habilidad de Clase, Esquivar de Tirador, Habilidad de Movimiento, Salto Triple, Cuerpo a Cuerpo Cargado, Bomba Trampa y Granada de Vacío, Granada de Dispersión. Si te creas un nuevo Hechicero, tendrás la Super de Bomba Nova, Habilidad de Clase, Kirita de Curación, Habilidad de Movimiento, La Ráfaga, Cuerpo a Cuerpo Cargado, Singularidad de Bolsillo y Granada de Vacío, Granada de Vortices y si te creas un nuevo Titán, tendrás la Super de Escudo Sentinela, Habilidad de Clase, Barricada Imponente, Habilidad de Movimiento, Elevación de Catapulta, Cuerpo a Cuerpo Cargado, Lanzamiento de Escudo, Granada de Vacío, Granada Magnérica. Si, con eso empezarás de base y luego ya irás desbloqueando lo demás. Listo. Campaña de Leyenda o Legendaria. Realmente es así, a veces. Algunos guanenes han estado pidiendo más desafíos, por lo que el equipo de Bungie ha creado el nuevo modo de campaña de leyenda o legendaria, que llegará cuando la Reina Bruja salga a finales de mes. Desde las caídas de recompensas hasta cómo difieren en un nivel de base, queríamos profundizar un poco más en lo que esta nueva experiencia desafiante tiene para ofrecer, para hacer precisamente eso. Así que, ¿cuáles son las principales recompensas de completar misiones en dificultad legendaria? Tenemos recompensas de cofres dobles, que ofrecen de 1 a 3 cofres adicionales por misión. Cada cofre te dará equipo de grupo mundial, experiencia, módulos de actualización y lumen. Los guardianes de leyenda podrán obtener armaduras y desbloqueos del mundo trono a un ritmo más rápido. Básicamente, cuanto más alto es el riesgo, más alta es la recompensa, especialmente cuando se llegue al nuevo soft cap de nivel de poder, en la Reina Bruja. ¿Recompensas únicas por completar la historia en dificultad de leyenda? Sí, muchas. Completar todas las misiones en modo leyenda otorgará a los guardianes lo siguiente. Un nuevo emblema exclusivo para quienes completen la campaña en dificultad leyenda. Se requiere un triunfo para el nuevo título del mundo trono. Conjunto de equipamiento de 20 puntos por encima del soft cap, a un nivel de poder de 1520. 8 módulos de actualización, nuevas armaduras exóticas de la Reina Bruja que generalmente está reservada para los sectores perdidos. Y recompensas exclusivas en Bungie.net. Más de eso en el futuro. Así que habrá que ir desde el día 1 a por la campaña en dificultad leyenda. Si no tienes con quien jugar, en mi servidor de Discord tienes ahí para encontrar a todos. ¡Despierta! ¡Vamos! 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 Ese conjunto de equipamiento por 20 niveles encima del soft cap nos va a ayudar muchísimo. ¡Vamos! Tan desafiante es. Y dice que para establecer las expectativas de dificultad, la campaña de leyenda está diseñada para ser más difícil que un ocaso en leyenda. Aunque es más fácil que una masmorra en solitario o un ocaso en gran maestro. Así que, bueno, está como intermedio, ¿no? Los enemigos son más difíciles y más agresivos. También tienen una mayor resistencia al daño. Son más difíciles de tambalear. Es decir, que cuando le dispares, pues tambaleen. Y si disparas a un escudo que no sea del mismo daño elemental, pues te costará un poco más quitárselo. El desafío de leyenda también proviene de cambiar las interacciones y la infiltración del enemigo. Como cambiar un élite por un jefe o tener una afluencia de más enemigos de barra roja. Es más difícil que un ocaso en modo leyenda, pero más fácil que una masmorra en solitario. O un gran maestro. Así que, bueno. Creo que está al alcance de todos los guardianes. Simplemente, si no eres un guardian que le echa muchas horas a Destiny, podrás completarla en solitario incluso. Pero simplemente tendrás que repetir un par de veces las misiones. No pasa nada. Así que, bueno, está bien, ¿no? Yo creo. Déjame en los comentarios que pienso al respecto. Yo creo que sí. Está bien. Está intermedio para todos los guardianes. Pero bueno. Puedo subir de nivel este contenido. Cada misión limita tu poder, similar al modo concurso de las incursiones. Para que todos los guardianes tengan un campo de juego parejo para evitar sentir que cada paso es una rutina. La pantalla de lanzamiento de la misión tendrá una calavera que mostrará el poder efectivo máximo de cada misión. Si estás por debajo de nivel, prepárate para una pelea un poco dura. Pero si estás por encima, pues el por encima de nivel que tengas no te va a contar, sino que te limita. Así que eso está bien. Los guardianes solitarios, ¿qué tal? Bueno, hemos tenido una gran cantidad de contenido aspiracional en el pasado, pero el modo leyenda nos da la oportunidad de dar a los guardianes en solitario una posición más equitativa con aquellos que optan por jugar en una escuadra. El daño y la salud del enemigo se escalan para coincidir con tu escuadra, aunque no sea uno entre uno, porque triplicar la salud del jefe no es divertido. Aún así, será suficiente para mantener incluso a un trío veterano alerta. Así que, claro, Bungie lo que está haciendo ahora es igual que Destiny 1, pues básicamente es, dependiendo de cuántos miembros de tu escuadra haya en la misión, pues añadirá más enemigos o serán más agresivos. Si estás jugando tú solo, entonces habrá menos enemigos y no tendrán tanta salud. Pero en cuanto se te una un compañero, aumentará los enemigos y aumentará la salud y cuando se te una el tercero, pum, tendrá más salud y más enemigos aún, ¿vale? Para que lo entiendas. Está, es así. Cuanta más gente haya en tu escuadra, más difícil será y cuanto menos, más fácil será. Está. Tampoco queríamos civilizar a los encuentros de la oscuridad en comparación con el juego en solitario, por lo que está limitado a una reanimación por jugador para cada zona de oscuridad. Y un temporizador compartido de 40 segundos antes de que ocurra, pues que te derroten automáticamente. Lo hemos dicho una y otra vez, pero debes permanecer cerca de tus amigos y estar listo y ser capaz de levantarlos cuando se caigan. Ahí está. Entonces, si estás en escuadra y en una zona de oscuridad, la oscuridad es que no te puedes tú auto reanimar, y estás en una escuadra y te derrotan, tendrán 40 segundos tus compañeros para reanimarte. Si no, F, todo tu equipo será eliminado. Eso está bien. Y si estás tú solo, pues tendrás una reaparición tuya automática. Podrán los guaneles atenuar las cosas si el modo leyenda es demasiado para su juego. Para aquellas personas que encuentran la dificultad de leyenda demasiado abrumadora al principio, existe la opción de abandonar una misión y reiniciarla a través de la configuración clásica de Destiny 2, es decir, jugar el modo normal. En vez de leyenda, pues el modo normal. Tú puedes cambiar exactamente cuando quieras la dificultad, pero tienes que abandonar la misión y la cambias y ya está. Algunos guaneles querrán concentrarse más en la historia que en su dar para su primera carrera. Y eso está totalmente bien. Queremos apoyar eso. Para aquellos que quieran más desafíos más adelante, hemos agregado nodos para reproducir cualquier misión de la campaña de la Reina Bruja en modo clásico o de leyenda en cualquier momento, después de que haya superado la misión una vez, por supuesto. Básicamente, prepárate para comer jamón. ¿O no? La lección es tuya. Así que, pinta bien, ¿no? El modo leyenda. Déjame en los comentarios qué te parece. Y luego tenemos aquí un nuevo tráiler de Destiny. Los héroes son siempre bienvenidos. No es un nuevo juego, aunque al parecer simplemente un tráiler anuncio para Destiny. Y que tus amigos y demás vengan a jugar Destiny de una forma bastante llamativa y diferente, ¿no? Así que, listo. Este tráiler lo puedes poner a tu colega. Mira, vete. O también con vídeo mío. Ahí está, vamos. La comunidad de Destiny 2 es una de las mejores en juegos y queremos celebrar lo increíbles que son todos y cada uno de los guardianes. El primer vídeo es solo el comienzo. En funciones futuras, mostraremos directamente guardianes reales dentro de la comunidad para dar vida a sus leyendas de Destiny 2, mientras nuestro objetivo es inspirar a las nuevas luces en todo el mundo. Héroes, bienvenidos. Se trata de celebrar a los lobos solitarios decididos y a los miembros de una escuadra leal. Se trata de enfrentarse a hechiceros espaciales con dedos cosquillantes hecho puro dolor y derretir la cara de un jefe con artillería como mil voces. Se trata de esos guardianes desinteresados que ayudan a guiar a los nuevos guardianes en su viaje para aprender lo que significa ser un guardian. Se trata de esos héroes que siempre están esperando para revivir o que llevan al faro. Se trata tanto de luchadores y expertos como de novatos. Se trata del poder detrás de las máscaras y el corazón debajo de esa épica coraza exótica. Se trata de la sensación del ogro cuando finalmente sale victorioso después de una incursión brutal y de los amigos que hicimos en el camino. ¿Estás listo para unirte al futuro de Destiny 2? Bien, porque los héroes siempre son bienvenidos. Y luego vamos con nuevos exóticos. Sí, tenemos aquí un casco para titanes exótico que se llama Lord Lay Splendor Helm para los titanes. Es más que una cara bonita. Tiene la ventaja Couterising Flame que permite que los puntos solares cure a los guardianes cuando tienen a un guerrero solar. Gravemente herido no es gran cosa. La ventaja también garantiza que se cree una mancha solar en tu ubicación para darte esa última oportunidad de luchar con esas recargas rápidas de granadas y habilidades cuerpo a cuerpo y superman larga. Además, más daño, siempre algo bueno. Luego tenemos la pieza de Huarfrost Z de los titanes, que es la armadura de pecho, que lo que hace es que cuando un guardián usa la Stasis, permite que la barricada de un titán se convierta en un impresionante muro de cristales de Stasis. Estos cristales ralentizarán a cualquier objetivo que se acerque demasiado y al mismo tiempo aumentarán la velocidad de recarga, la estabilidad y el alcance del arma del guardián de su escuadra. Ya tenemos aquí los hechiceros, los pies. Lo que harán estos pies es que te otorgará devorar cuando uses una grieta de poder, tanto a los aliados como a ti. Ojo, devorar. Que devorar es básicamente que cuando derrotas a un enemigo te devuelve ahí salud. Guantelete de los hechiceros de Stasis. Lo que permite es que la granada perseguidora de Stasis tenga una carga adicional. Es decir, que lanzas dos granadas en vez de una. Luego tenemos el casco para cazadores. Sí, se llama Blight Ranger Helm, con el beneficio de Voltaic Mirror. Amantes de la iluminación. Aquí es donde sus poderes de arco realmente pueden brillar. Este casco permite a los cazadores reflectar con tu bastón de arco e infligir una mayor cantidad de daño y generación de orbes de poder para tus aliados. De locos. Y por último, guantelete de eróticos para cazadores. Te hará un radio mucho más grande para tus granadas de Stasis al tiempo que reducirá el daño entrante para los aliados dentro del alcance de esta granada de Stasis. La granada de Stasis es la de la cúpula esa grande. Cualquier objetivo bloqueado dentro de ese espacio también infligirá una cantidad reducida de daño. Así que sal y haz llorar a esos colmenas de locos. Guantelete de Stasis para cazadores y el casco de arco. Dejame todos los comentarios que piensan respecto de cada azótico. Y calendario de estrenos de la Reina Bruja. El 21 de febrero, es decir, a las 7pm PST, quiere decir 4 de la mañana en España, los servidores de destino se desconectarán y no podrás jugar. El 21 de febrero, 9pm, es decir, 6 de la mañana en España, la precarga del Hotfix 4.0.0.1 estará disponible para todas las plataformas. Podrás descargar aquí el parche. El 22 de febrero, a las 9am, quiere decir, a las 6 de la tarde en España, Destiny 2 volverá a estar en línea y se podrá jugar en todas las plataformas y regiones. Y un par de horas después, el mantenimiento será completado si todo va bien. Los guardianes que usen descarga en PS4 deberán descargar los paquetes de compatibilidad de PS4. El 22 de febrero, también, la recompensa de regalar subs en Twitch se actualizarán con la Reina Bruja. Así que si quieres obtener el emblema, que es este, que es el actual, debes de regalar dos suscripciones a cualquier streamer que esté en directo con la aplicación activa. Yo lo tengo, pero estaremos a las 4 de la tarde en España en directo mañana con Churnamen. Así que si quieres conseguir el emblema antes del 22 de febrero, debes de regalar dos suscripciones, porque el 22 de febrero se actualizará con Recompensas de la Reina Bruja, que habrá nuevo emblema y demás. Déjame en todos los comentarios qué piensa al respecto sobre el tema de la campaña en modo leyenda, que yo creo que deberemos todos de jugarla primero en modo leyenda. Si no, pues en modo normal. Y tenemos un nuevo trailer, tenemos también las armaduras exóticas y el tema de Twitch. Así que, dejate un buen like, compártelo, suscríbete más. Recuerda activar la campanita para darle todo a día para el canal, que se me interesa en el vídeo de un like, y a Flasky, a Flasky, y si estás suscrito, muchas gracias por estar suscrito a mi canal. Muchas gracias por apoyar mis vídeos, te mando un beso, te mando un abrazo por el tema de mi vídeo, soy aquí, y no me voy a la estrella por Twitch, vamos, vamos, muchas gracias.